¡Suscríbete al canal! Un pedacito de pan, así bien sencillito. ¿Les parece si empezamos? ¡Por favor! Venga, de ahí. Brandon, vamos a empezar con la casa. Allí en casita, tome nota. Los ingredientes van a estar apareciendo en pantalla muy pronto. Y lo primero que vamos a hacer es un chorrito de aceite. Y por favor, Brandon, vamos a agregarle cebolla, ¿va? ¿Cómo va eso? Bien. Exacto. Pareces un maestro del sarteneo, ¿eh? Eso me gusta. Podrías trabajar en una cocina profesional. Aprendí de ti, chino. Ah, bien, bien, Brandon. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle también jitomate. Bien. Que esto va a ayudar a que le dé ese sabor, la acidez que necesita nuestra salsa. Un dientecito de ajo se lo podemos poner así enterito porque más adelante lo vamos a licuar, ¿va? Va. Ahora, amigos, William en específico, ¿qué tan picoso te gusta la comida? ¿Del 1 al 5? 5. Escuché un 10, entonces vamos a ponerle todo. ¿Qué es el 4? 4. Escuché un 10, entonces vas a ponerle todo. Vamos a agregarle 2 o 3 chilitos chipotle. Mamita. ¿Por qué tanto chile? Porque son camarones a la diabla y no al angelito, ¿va? Vamos a agregarle también esto que es pimienta cayenne. Esto lo podemos conseguir en el supermercado e inclusive en el mercado también. Todo, ¿por qué no? Wow. Ahora. Está emocionado el chino hoy. No, es que escuché que querías bien picoso. ¿Qué es esto, Brandon? Pues no se huele a vino. Exacto, un chavito de vino blanco. Viernes. Vamos a ponerle un poquito de vino. No, 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 espérense, es viernes, pero no le podemos poner todo todavía. Y para que nos quede bien cremosa nuestra salsa, vamos a ponerle cremita. Se ve espectacular. Por favor, Brandon, le puedes mezclar, le puedes menear por ahí. ¿Listo? Mira, vamos a incorporar muy bien todos estos elementos. Y una vez que sea un pervor, no necesitar mucho tiempo, lo vamos a licuar. Así como está mi querido Brandon, vamos a pasarlo a la licuadora con mucho cuidado. Por eso digo que así. ¿Sí? ¿Puedes o te ayudo? O que te ayude, oye. No, hombre, espérense. No, yo no me ayudo. A ver, vas a ver. No se te puede caer nada. Qué bueno, eh. Bien, bien, ahí va, ahí va. Tiene técnica, se ve que cocina en casa. Me acabas de partir el corazón, chino. No, yo lo decía con toda la buena intención. No te pongas celoso. Qué bueno que fue el corazón. Bueno, mientras Brandon licúa eso, vamos a seguirnos con los camarones. ¿Qué tenemos aquí? Camarones frescos, limpios y desvenados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle nada más una buena cantidad de sal, una buena cantidad de sal y pimienta. Y por último, vamos a agregarle aceite. ¿Qué hace el aceite cuando lo ponemos así en crudo? Ayuda a que se incorpore la sal y la pimienta en cada parte del camarón, ¿va? Entonces, vamos a ponerlo sobre un sartén caliente. Miren nada más, se empieza a soltar ese humito, como podrán ver. Y los camarones, quiero que recuerden, es una proteína muy noble, no necesita estar mucho tiempo en el fuego. Entonces, si vean, chéquense. Le voy a saltear y como podrán ver, ya empieza a cambiar de color. Los camarones necesitan mucho tiempo. Y ya por último, vamos a agregarle una ramita de romero al costado. Que no falte, que no falte la mantequilla. De mantequilla. ¡Qué cosa! Esto le va a dar, Brandon, tú lo sabrás mejor que nadie porque cocinas en casa, un sabor espectacular, ¿verdad? Te voy a encargar esto. Ya le chilló el ojo, ya lo probó. ¿A quién? A William. Ya ves, eso te pasa por comer antes de tiempo. Ya están a la diablo. Ahora, familia, quiero que vean esto. En este vasito de aquí tengo aceite de oliva infusionado con ajo y romero. ¿Qué fue lo que hice? Solo le puse un dientecito de ajo y una ramita de romero y esto le va a dar muchísimo sabor al panecito. Lo vamos a acompañar con un panecito, pero en casita lo pueden servir con el tradicional arrocito o una ensaladita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a barnizar mi pan con este aceitito de oliva. Y voy a tener ya precalentado mi horno, mi querido Brandon, a 180 grados. Y lo vamos a tener ahí durante unos 10 minutitos, más o menos. Vamos a meterlo al horno y solo queda presentar... Brandon, se te cayó un camarón, ¿no? No, hombre, no te puedes ver. Nadie se está tomando ni nada. Un segundo en la cocina. No puede ser. Venga, ahí está la salsa. Brandon, mira, vamos a enseñarle a la gente cómo nos queda. Mira, quiero que van aquí en el platito donde muevas cerca. Esta es la salsa y esta es la textura que estamos buscando, ¿vale? Y, bueno, lo que yo voy a hacer es presentarlo en un tazón profundo. Aquí va la salsa. Voy a poner uno de mis panecitos. Y con la ayuda de una cuchara le voy a poner los camarones encima. Y esto, señora, usted lo puede hacer en casa. Muy sencillo, ingredientes muy fáciles de conseguir. Un poquito de perejil y unos brotecitos. Y miren nada más qué chulo, chulo. Y ahora presenté chulada. Pasen buen provechito. Recuerden, una receta muy fácil. Y, por favor, díganos, ¿cómo queda? A ver, William. Pica, pero no tanto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!